Ministro de Vivienda inauguró salas de ventas de Vipa en Popayán y el norte del Cauca. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao Cardona, presidió este jueves la entrega protocolaria de 250 viviendas gratis a igual número de familias pobres de Popayán que se suman a las 360 ya entregadas y que hacen parte de las 1.644 que fueron asignadas por la presidencia de la República a la capital del Cauca. En el departamento se están construyendo 2.765 viviendas gratis con una inversión de 114.098 millones lo cual está generando empleos directos e indirectos que están minimizando el índice de desempleo en la región señaló Temístro Cresor Tega, gobernador del Cauca. En Popayán, en la urbanización Valle del Ortigal, al occidente de la ciudad, se construyen 1.644 viviendas gratis en Santander de Quilichao 300, en Padilla 54, en Miranda 207, en Morales 300, en Huachené 200 y en el municipio de Rosa 60. Luego de la entrega de las viviendas gratis en Popayán, el ministro Nao realizó una visita a las salas de ventas del programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores, cuyo lanzamiento se efectuará en Popayán con 1.280 viviendas en el Parque de las Garzas, en Santander de Quilichao con 150 en la urbanización Corona Real y en Puerto Tejada con 84 viviendas en la ciudad del sur, para un total de 1.514 nuevas soluciones VIPA. El ministro Nao precisó que las familias beneficiarias deben cumplir unos requisitos mínimos para poder acceder al programa de viviendas para ahorradores. No podrán tener vivienda, no haber gozado del subsidio a la tasa, ni tener ingresos superiores a los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y acreditar un ahorro del 5% del valor de la vivienda. Referente al subsidio de vivienda de interés social otorgado por el gobierno, precisó que si los ingresos están entre 1 y 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el subsidio será de 15.400.000 pesos y si es de dos o más salarios mínimos, será de 13.552.000 pesos. Iniciamos sala de venta en Popayán con 1.200 subsidios, abrimos sala de venta en Santander de Quilichao, ya nos vamos para Puerto Tejada, donde vamos a abrir sala de venta acá por 150 viviendas y en Puerto Tejada empezamos con 100. Entregamos viviendas en Popayán, de 1.600 viviendas ya llegamos a 700 viviendas entregadas. Visité el proyecto acá de vivienda gratuita, va muy buena marcha generando empleo. Yo creo que es una oportunidad y un muy buen momento para comprar vivienda. Estamos invirtiendo mucha plata, estamos invirtiendo en acueductos regionales, donde está Corinto y están todos estos municipios, más de 12 municipios están viendo beneficiados con el programa de vivienda gratuita, ya tres municipios iniciaron con el programa de vivienda para ahorradores. Es una inversión, en Popayán hemos invertido más de 30.000 millones de pesos en acueductos y en alcantarillado. Acá invertimos en la planta para poder generar otro proyecto de vivienda de interés social. Yo creo que nunca se han visto tantas inversiones en tan poco tiempo. Gracias. Gracias.